Sí, sin duda son elecciones diferentes, porque es una noticia que consterna a la sociedad completa. La constatación de que es Santiago, bueno, todavía faltan determinar las causales de muerte, pero su propia familia, a quien estamos acompañando desde el primer momento, creo que como toda la sociedad, ha planteado que puede tratarse de una muerte violenta. Así que, bueno, la movilización de la que participamos ayer tiene que ver con esto también, con estar convencidos de que la única forma de que no se acentúe la impunidad que intentaron desde un principio imponer en esta causa, encubriendo a Gendarmería, la única garantía de que eso no se acentúe es la propia movilización, es profundizar ese camino, y por eso ayer estuvimos nuevamente con el Encuentro Memoria Verde y Justicia participando de esta movilización en Plaza de Mayo.